Saludos y bienvenidos a la primera botella, hoy un blanco de burdeos. Burdeos es quizás la zona más reconocida de vinos tintos franceses. Hacen estos vinos los famosos Bordeaux Blain con Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc con Merlot y también un poco de Petit Verdot, que son estos vinos robustos con buena carga tánica que pueden durar 10, 20, 30, 40 años sin ningún problema. Es de entre todas las regiones del vino del mundo una de las más conocidas donde se hace el vino tinto. Muchos creen que es aquí a donde miran todos los productores para tratar de hacer algo que se le parezca a esta zona tan tan maravillosa. Este vino también es un Bordeaux Blend de la zona sur de Burdeos, cerca de Sauternes y Balzac, pero es un blend de uvas blancas. Esto tiene aproximadamente un 60% de Semillon, una uva bien famosa en esta zona con la que se hacen los vinos dulces. Después tiene un poquitito de Sauvignon Blanc y se completa con un toquecito de una uva blanca que se llama Muscadel, que viene a agregarle los aromas florales al vino. La Semillon le da una untosidad al vino, mucho cuerpo, a pesar de que este vino no tiene paso por madera, es 100% stainless steel. La Sauvignon Blanc, bueno, ya conocemos esta uva, le da lo herbáceo, lo vegetal al vino, pero este vino no es como los de Nueva Zelanda o los chinos, es mucho más sutil en sus sabores y sus aromas. Un clásico de esta zona de Bordeaux que ustedes van a disfrutar, tiene una nariz frutal con algunos destellos herbáceos, algo como cáscara de limón le siento también y en boca es bien, bien, bien refrescante. Este es un vino ideal para el verano, para los calores que están haciendo. Yo les recomiendo este vino para beberse todos, todos los días, puede ser con un queso, con algo frito, este vino les va a encantar. Chateau Ducasse, Sauvignon Blanc, Semillon y Moscadel, Bordeaux Blanc.